hola mi gente sean todos bienvenidos una vez más a su canal arroz con mango en el día de hoy vamos a hacer un pan sobajo de esta receta me la han pedido mucho y decidí compro hacerlo lo primero que vamos a hacer es agregar todos los ingredientes a la máquina los huevos azúcar sal margarina recordando siempre que la receta se la dejo abajo en la descripción y si no tiene máquina este paso puede ser como quiera que le dejaré en los comentarios el enlace donde hicimos un pan a mano que iban a aprender cómo hacerlo bien con respeto el agua asegurándome de que el agua esté bien fría este un paso que no se puede saltar la levadura esta es la levadura que yo uso levadura fresca la vamos a dejar hasta el final este pan lleva un amasado de 20 minutos los primeros 15 minutos lo vamos a amasar sin la levadura y ya los cinco minutos finales agregamos la levadura mirenlo aquí ahora llevamos a la máquina bueno señores pasados los 15 minutos miren como queda la masa miren que bonita queda esta masa miren como se ve pero aún no tiene la levadura le vamos a agregar la levadura siempre le recalco sobre el agua fría es porque cuando nosotros duramos cierto tiempo amasando la masa se calienta a eso los panaderos le llaman quemar la masa cuando la masa se quema cuando la masa se calienta si la masa se caliente entonces el pan no le va a quedar con la textura que nosotros queremos entonces por eso siempre hago énfasis en que tienen que poner el agua bien fría para que la masa no se caliente ahora agregamos la levadura y dejamos amasar los últimos cinco minutos ya para que la levadura se le incorpore a la masa pasados cinco minutos miren la consistencia que tiene de esta masa esta masa está perfecta lo que hacemos ahora es le ponemos un poco de aceite y le ponemos un poco de aceite a la mesa de trabajo y ya solo resta formar nuestros panes ya tenemos nuestra masa lista le pusimos un poco de aceite y miren lo bonita que se ve esta masa ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente es a formar los panes siempre partimos la masa en dos vamos a partir más o menos de a dos onzas pedacitos de a dos onzas para que nuestro pan salga lo más bonito posible el pan lo vamos a hacer de dos formas diferentes porque según la región del país en la que tenemos hacemos el pan sobado diferente la primera y la más sencilla es redondo como lo hacemos redondo vamos a tratar de ir entrando la masa chin a chin haciendo esto damos la vuelta y vamos a conseguir un pan redondito esto lo vamos a hacer pero con las manos de esta manera lo hacemos un poco más fácil después que lo tenemos así ve ya está redondito esta es la primera forma que le damos al pan este es el pan redondo siempre teniendo en cuenta que esta parte va hacia abajo de la bandeja lo ponemos así abajo de la bandeja para que el pan no salga perfecto la otra forma que vamos a hacer es darle la vueltica hasta que lo pongamos redondo verdad y luego lo alargamos un poco a gente que le gusta el pan sobado así larguito también esta es otra forma siempre teniendo en cuenta que la parte bonita hacia arriba y esta parte que es la más rogadita esto se llama la llave la ponemos siempre hacia abajo para que el pan no quede brilloso y bonito arriba y aquí ya tenemos los panes listos de la forma diferente lo tenemos larguito y lo tenemos redondito ahora que vamos a hacer esto lo vamos a tapar si queremos con una funda y lo dejamos reposar entre 30 y 45 minutos o lo podemos meter dentro del horno apagado por el mismo tiempo yo prefiero ponerlo dentro de mi horno durante 30 a 45 minutos hasta que esto doble su tamaño cuando doble su tamaño yo se lo voy a enseñar y miren aquí señores pasado 45 minutos como este pan ha doblado su tamaño miren que belleza miren que pan más bonito el horno lo tengo precalentado a 350 grados en lo que el horno coge su temperatura le muestro el pan siempre les recomiendo que no se desesperen que el pan se hace con paciencia si usted ve que el tarde en crecer no se desesperen que el va a subir si hacen la receta tal y cual yo se la doy se la digo el pan siempre le va a subir y si ven que sigue tardando lo que pueden hacer es poner agua a hervir y la ponen abajo con el horno apagado y el pan dentro del horno y el vapor va a hacer que el pan le crezca mucho más rápido eso fue lo que yo hice y miren que bien quedó ahora lo vamos a llevar al horno por 20 minutos y luego que lo saquemos ustedes verán ¡Suscríbete al canal! Miren mi gente aquí el resultado final pasado 20 minutos miren lo bonito que se ve ese pan doradito fresco y esponjoso ahora lo vamos a dejar enfriar durante 20 minutos siempre le digo que el pan no se coma caliente el pan hay que dejarlo que se enfríe para luego ser consumido le vamos a dar 20 minutos y luego venimos para que ustedes vean como te sepan bueno mi gente aquí ya tenemos nuestro pan frío y aquí yo tengo un juguito de tamarindo para acompañar este pan pero antes de probar yo quisiera que ustedes vean esto miren este pan miren lo que parece miren como se devuelve miren miren bien así debe de quedar nuestro pan miren no hay otro pan más esponjoso que este miren como se despega miren miren que esponjoso que es ese pan vamos a preparar un sándwichito ponemos un poco de mayonesa y que nunca falte el salami miren que bonito se ve eso como se puede, miren yo voy a probar miren eso señores este pan se le deshace a uno en la boca y con este jugo de tamarindo ahí que se ve bueno excelente si les gusto la receta me dejan un like y la comparten y dejen su sugerencia de cual otro tipo de pan quieren que hagamos o algún tipo de postre yo con mucho gusto lo hago y hasta el próximo video chau Gracias por ver el video.